Continúa el llamado de un habitante del barrio Kennedy a la empresa encargada prestadora del servicio de gas, con el fin de que le sea solucionada una fuga que presenta desde hace varios días. La mujer señala que ya hizo el llamado a la entidad, pero aún no responden. Soy Lorena, la señora del barrio Kennedy, que reportó la fuga de gas desde el día miércoles a la empresa de gases de Barranca Bermeja en las horas de la tarde. El día jueves la reporté dos veces, el día sábado volví a llamar y hoy estamos a lunes y no me han venido a solucionar nada, pues como pueden ver en el video, ya me tocó empezar a cocinar. La denunciante informa que aún con su fuga de gas, debió cocinar porque no puede estar más tiempo sin hacerlo por su alimentación. Asegura que aún con el pago de su recibo, no solucionan su problemática. Estoy pagando un recibo, estoy pagando un seguro que es herbigás y la verdad, solamente eso es como para robar el pueblo, porque no hacen más nada. Así que hago responsable de todo lo que pueda pasar aquí en mi hogar, a la empresa gases de Barranca Bermeja. Esta ciudadana espera que la empresa prestadora de este servicio pronto reciba su queja y solucionen de manera rápida su problemática, ya que está en riesgo su vida. Gracias.